Quise tratar con gente y no te gusta Quieres vivir como poder a través de otra nada Puedes dar la verdad que no te escuchas Si a mi no quiero A mi no hay un transecuentro normal No quiero decirte aunque te llene la patuca Estos chavajos con las cuales no se juntan A mi los cuerpos no me gusta ni el pintura No chiquitita, yo sigo a llorar Ya me di cuenta que tú no sabes que rientas Sientes tan silencio, dejaste de reparar Eres la boca que cualquier sol revienta Pues si te arreglas ahora mismo no podrás Ya yo te soñaba, ya correa con la lluvia Con la lluvia que me diera amor sincero Pero contigo yo lo voy a basura Vuelvo a salirse con los cascos muy ligeros Ya me di cuenta que tú no sabes que rienta Sientes tan silencio, dejaste de reparar Eres la boca que cualquier sol revientas Pues de verdad que hasta la misma no podrás ¡Tienes tan silencio! ¡Vuelvo a salirse! ¡Vuelvo a salirse! ¡Vuelvo a salirse! Por el reino del viento se lleva por donde quiera Llego de pena de perdido Oye el fiel de estrella que se le va a ir quieto Ay, ay, ay Quiero que se volviera a llanto No me voy a meterle Después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto Diosito, dame consuelo Para secarme de adentro Es lo que me saca Ay, ay 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 Quiero Podido Lamento Hoy me equivoque el viento Se lleva por donde quiera Llego de miedo Llego de pena de perdido Ay, ay Que se le va a ir quieto Que se le va a ir quieto Ay, ay, ay Ay, ay Quiero que se volviera a llanto Como me equivoque el viento Después de quererte tanto Ay, ay Después de quererte tanto Diosito, dame consuelo Para secarme de adentro Es lo que me saca Tengo a viajar Ay Ay Muchas gracias Gracias, gracias Muchas gracias